Salir para ti, amor Vamos a cumplir Desde el sueño de mano Que me pedís en el sur Una flor que me gusta Como vos, 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 vos Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos, vos Vos Como a la que te ves Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también, yo también Yo también quiero a Dios Y a pesar de mis noches Y vos, vos, vos Vos, vos Vos, vos Vos Y que se escucha a ver Y que se escucha a ver Y con bocámenes, Y como dice a ver No, no eres tú Que me prometa a vos Vos, vos Vos, vos 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 Para quién? Para mi Y que se escucha a ver Y que se escucha a ver No eres tú Que me prometa a mí Eso es que hoy Estoy tan sabid Para mí Para mí, mi amor Suelta la noche Rue, hue, 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 hue Suá Y ahora sí Vos 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 Y ahora sí, gente Yo Yo lo tengo muy clarito, ¿no? Pero quiero que me saquen una duda, eh Vamos a ver que el cuadro del fútbol argentino tiene más aguante. Y quiero que me ayuden todos a ver adónde están los hinchas de River. Ahora nos escuchó muy bien una vez más. Los hinchas de River. Algo queriendo hacer una banda, eh. Y ahora los hinchas de Boca. Y cantamos todos bien fuertes, lo que dice así. Los de River Sur. ¡Como! Los de River Sur. ¡Como! Y que se escuche. Los de Boca Sur. ¡Como! Los de Boca Sur. ¡Como! Y esto sigue. Con las palmas, y con las palmas, y con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y ya estaban esperando, para todos ustedes, suena, Buscando el Amor, Perica. ¡Como! Un vistazo, sin los dobleés. bersenor y belang, y con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Con las respuestas, las palmas, las palmas, la palmas, las palmas, las palmas, las goles no a las palmas, las palmas. Y esto es así. Es mi corazón Y a mi lado siempre ¿Cómo vamos a decir? Estoy muy solo Y no me acercé Ando buscando Y no me acercé Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo siempre busco y no puedo encontrar Y como ves ¿Dónde están los corazones? ¿Quién no puede encontrarte? ¿Quién no puede encontrarte? ¿Dónde está la vez, mi amor? ¿Quién no puede encontrarte? Y como ves ¿Cómo vamos a decir? ¡Vamos! ¡Vamos! Vivo soñando solo en mi habitación Yo siempre busco y no puedo encontrar Y todos los llamados Están regaciendo palma Palma, 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 palma Y esto es Que no eres bloque Y esto sigue Y para toda la familia y los músicos Un saludo muy grande Y como, como dicen Y esto sigue buscando Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi habitación se acude Canta no puedo encontrarla Y con si sana Y con su corazón Y con mi habitación Y gli invitación De19 Yo siempre busco y no puedo encontrar Que no voy a contarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Mañadito, mañadito, mañadito Yo siempre busco el juego en tu portas A una mujer que da mi libertad Vivo soñando solo mi habitación Yo sé que un día encontraré mi amor Y ahora sí, gente Quiero escuchar Y quiero saber, mejor dicho Si realmente nos hacen el aguante a nosotros Y quiero escuchar bien fuerte a todos ustedes que dicen Néstor es bloque Néstor es bloque Y ahora sí Quiero todos los cartelitos arriba ver Todos los cartelitos arriba Vamos a leer un poquitito Saludar A las jeringas en bloque A Bayo, a Zori A Sol del Valle A la chica de Morón A Maru Bueno, a las únicas A las cachorras A las maleantes Saludar a todos los fanclubes en bloque Que todas las noches nos hacen el aguante Que nos siguen a todos lados Muchísimas gracias También saludar A la familia de todos los músicos que están presentes Que ellos sí que de verdad nos hacen el aguante Muchísimas gracias de todo corazón Y esto sigue Con las manos arriba, arriba, arriba Y con las manos arriba, 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 arriba Y con las palmas Y con las palmas, 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 palmas Arriba, arriba, arriba Arriba Jeringa Lleguemos con el show en vivo Y ahora sí Mata de cumbia flevoque Descifren esto, eh Para todas las figas Que quieren ver el amor El grito bien fuerte A ver Las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 cumbia, 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 para toda la gente de Paraguay, Bolivia, Uruguay, esto suena, y como es, Y yo mañana, ya le digo, que no la amo ya, le confieso, que en su sitio, ahora tú me piores, ella, como esa sensación, ejerce sobre mí, he tratado de olvidar sus ojos, pero no he podido, sabes cuánto amor se dirá, mi partner, ir, No puedo esperar, porque junto a ti, voy a ser, como decir, yo mañana, ya le digo, que no se escucha a ti, quiero darme todo lo que digo, sabes cuánto amor se dirá, mi partner, ir a dar mis ojos, mira, 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 dime que me quieres, como lo hago yo, Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz, mira, 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 dime, dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz, Y ahora sí, que no se escucha a ti, me quiero desatando, wey, 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 wey Me llamo ya, le confieso que en su sitio ahora tú no estás He luchado con esa reacción que crece solo de mí He tratado de olvidar sus ojos, me lo he perdido Y como tú morir, sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me voy a respirar porque junto a ti Podrá ser feliz como el ser, me llamo a ti Y como es, quiero darte todo lo que tengo, me se ha de escondir Mírame a los ojos, me llamo a ti Dime que me quieres Y como tú morir, sabes que yo me llamo a ti Mírame a los ojos, vida divina mía Y dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Cumbia, cumbia, cumbia Y aunque nada le gusta querida Hue, 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 hue Ahora sí, vas a batir Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Que le duelen las manos, che, yo los voy a hacer aplaudir Palmas, palmas, palmas arriba Todos los pumpieron con las palmas, arriba Todos los pumpieron con las palmas, arriba Estamos haciendo pan, pan, palmas Pero sí, seguimos, querida Este es el show en vivo, en este del bloque Hoy es... ¡Sua! Eso es muy triste y no puedo dormir Pensando en el amor que yo al digno de mí Quisiera saber dónde estás Para que tu me beso ¿Qué? ¡Cumbia! Eso es muy triste y no puedo dormir Pensando en el amor que yo al digno de mí Quisiera saber dónde estás Para que tu me des otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo y ahora no estás Pero ya es tarde para analizar Por qué te has marchado y no volverás Y así te solta el amor Desde el momento en que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor por hacerte sufrir Y te marchas sin avisar Dejándome a mí en esta soledad Te aleja mujer porque te pasé Pero no voy ¿Cómo dice? ¿Por qué tan solo aquí? En mi habitación Le siento las cartas que tú me escribías, mi amor Perdona mi amor ¿Por qué tan solo aquí? En mi habitación Le siento las cartas que tú me escribías, mi amor ¡Oh, oh, oh! Ahora sí! Llegó el momento de saludar Ay, es muy importante para todos nosotros Quiero saludar a Reproducciones Artísticas y todo su staff A Reynaldo Leo A Alan Sabini Al Chino A Guti A Fer, a Leo, a Rubén A todos juntos A DBN Por confiar en nosotros Muchísimas gracias Y ahora sí tenemos Un temita Que hace mucho que no hacemos, ¿eh? Yo sé que ustedes lo piden mucho Y para todos Para todos los que piden un deseo Que diga... ¡Ahí! 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 Esta es una bella que te canta que venga para ti Y espero que entiendas ¡Ahí! ¡Ahí! Así que siempre suave Y solamente Pilucheo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un malante De la calle Pero que están equivocados No saben lo que dicen Que están confundidos Yo no soy lo que dicen Yo no soy malante Yo no soy malante Tú sabes muy bien que yo quiero amarte No llores 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 Y por siempre Yo te amaré Y en busca de ti Yo siempre estaré Por siempre Yo te amaré Y en busca de ti Yo siempre estaré Por siempre Así que siempre Lo soy bien Y solamente Pilucheo Para que estés A mi lado Me dicen Realmente Disculpe De tu caluz Así que siempre Lo soy bien Y solamente Pilucheo Porque tu madre Y tu padre Dicen que yo soy un maleante de la calle L'Hurta! ¿Y ahora ahí es? ¿Ara sí? Sí. ¿Cómo es, cómo es? Nosotros volvamos a regresar a dos paredes y es así que escuchan... La Peruca. ¡Pero es que se escuchen! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Llevo en vigo! ¡Llevo en vigo para toda la gente de Gran Rex! en vivo la peluca ponos bien arriba, bien arriba cuando quieras milanesa y siente mal solo te siento amor alejate solo solo te siento amor solo te siento amor dejate solo no escucho nada solo te siento amor ay 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 como duele el saber que otro muy reciente ay 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 como duele el saber que otro muy reciente te dice solo te siento amor me dejaste solo solo te siento amor me dejaste solo cariño y aquí dice mi mirada la paca bien arriba, bien arriba todas las manitos bien arriba haciendo palmas suena la guitarra de cabrito y el tecladito de cabrito para bien arriba, bien arriba que se va dice solo tristecito amor me dejaste solo solo tristecito amor solo tristecito amor dejate que se escuche solo tristecito amor ay 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 como duele el saber que otro hombre se quede a ti que se escuche el saber que otro hombre se quede a ti que se escuche de cabrito te vasura conmigo tu puta y te procura toquese que era de altura y que apuntes de mi corazón te vasura conmigo tu puta y te procura toquese que era de altura y que apuntes de mi corazón y aquí dices solo tristecito amor Que dejaste solo Dice Sara y sin amor Que solo te necesito amor Que dejaste solo Dice Sara y sin amor Y en todas las pelucas, saltando De la mano de BNR, introducciones artísticas Las pelucas, las palas bien arriba, bien arriba Siento palmas En vivo para toda la gente Canta Claudio Canta Nico ¿Quién les habla Daniel? Y ahora sí gente Tengo que comunicarles algo Jeringa Lo vamos a despedir a Jeringa Así que dígale chau Sí, 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 se va, se va Chau Jeringa ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Y ahora quiero ver Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Todas las manitos bien arriba haciendo palmas De un lado, pa'l otro 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 Sigue la cumbia De la mano de Milanesa Y su timal Dice ¿Cómo? Dice ¡Ah! Siento ¡Eh! 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 Para toda la gente que esperaba algo diferente Con ustedes Con ustedes La peluca Todas las manitos bien arriba haciendo palmas El grito de las mujeres ¡Eh! Vení mi amor Pedime lo que quieras que te doy Te doy, te doy, te doy Mi corazón Yo te doy, te doy ¿Qué? Amor Yo te doy mi corazón Sí, sí, sí Vení mi amor Pedime lo que quieras que te doy Te doy, te doy mi corazón Te doy, te doy options